Niño bien, pretencioso y agrupido, que tenés de retín de figurar. Niño bien, que hicimos dos apellidos, y que usás de criterio respompar. Malditoso, la más feliz sentido, y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo panarse al cuchero, todos los días salen de espalda. Vos te crees que por qué hablas de ti, fumás tabaco inglés, usás pa' de jesquí. Y te cortás la patilla, a lo rodolvo, seas un tic-tic. Vos, que usás la copa de carmín, y ayer me usás de clé, o donde bailarín. Y te mandás la mierda de comida, crees que sos un rana, que sos un pobre. Niño bien, que naciste en el subcurbio, de un bulín alumbraba, que lo sé. Y tenés peligro y bajarán de tu río, y decís que sos de familia. Niño bien, que estás mostrando la gacha, y al caminar, con cual el ronfador. Se ve bien calado, tenemos mucha clase, para lucir, detrás de un mostrador. Vos te crees que por qué hablas de ti, fumás tabaco inglés, usás pa' de jesquí. Y te cortás la patilla, a lo rodolvo, seas un tic-tic. Porque usás la tormenta carmín, y ayer me usás de clé, lo voy a venir. Y te mandás la mierda de comida, te crees que sos un rana, que sos un pobre.